¡Woo-Woo Kids! Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Hola! ¿Sabes quién soy? ¡Soy Johnny de Lulu Kids! ¡Bailemos juntos! Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido ¡Puño cerrado! Compañía Brazo extendido ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, cuatro! Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Piede pingüino Chuchuá Chuchuá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre flustido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera